Música Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas Música 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 Yo soy el cantante Soy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro malo cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Un rato se amando y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio al cantar Y a lo que me sigue mi canción voy a juntar Yo soy el cantante y mi negocio al cantar ¡Gracias! 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 Al mundo más me meto yo, me parece bailarón Cantando el grito apenas y también lo quise a ver Cantando el grito apenas y también lo quise a ver Cantando el grito Cantando el grito apenas y también lo quise a ver Hay quienes cantan con patas, lo cantan con sus pantalones Que van a hacer una de cara, con los cantantes mejores Te saluda cerca si me feliciano, que son grandes cantores Y esto es le duc vida en mi cabrón E justo es le duc vida, con los cantantes mejores Léctimos de trabajar con sus pantalones ¡Aparecante! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! Subtitulado por Jnkoil